Hola pequeños y pequeñas, hoy les traigo un maquillaje y un outfit inspirado en los años 80 pero que les guste y directamente pasamos con el maquillaje Como siempre comienzo por los ojos utilizando como primer el jumbo blanco de NYX que lo aplico por todo el párpado y en la línea de pestañas inferiores Para sellarlo utilizo una sombra color hueso y lo aplico con una brocha suelta por todo el párpado Mezclo dos sombras para la cuenca e ir creando una transición De la misma paleta utilizo la sombra naranja y la aplico en el exterior del ojo Con esto lo que hago es crear una transición de colores para que no se note el corte de una sombra a otra Llevo la sombra en el exterior de las pestañas inferiores para lograr un ojo más racado Y con el pincel que utilicé antes sin coger producto ni nada lo que hago es difuminar Ahora voy a coger la sombra de la paleta Comfort Zone de Wet n Wild que es tan bonita Y la aplico en el párpado móvil con un pincel para aplicar sombra Ahora utilizo una sombra más rojiza con un pincel más preciso y lo aplico en el exterior del ojo Con un pincel que no tenga nada de producto difumino todos los cortes Pasamos al eyeliner y utilizo este de Essence que es nuevo y tengo un poco de sentimientos encontrados con este eyeliner Que ya les contaré mejor en el haul cuando se los enseñe Y nada me hago el eyeliner como siempre bastante exagerado y alargado Ahora en verano no me apetece utilizar base así que solo me pongo corrector y esta vez voy a utilizar el borrador de Maybelline Y primero lo aplico con los dedos, en las ojeras y en algunas marquitas que tenga por el rostro Y lo difumino con una lengua de gato Para sellarlo utilizo los polvos HD de NYX por todo el rostro El contorno lo voy a hacer con los Chocolates Soleil de Too Faced que tengo una pequeña muestra Y la verdad es que me gustan mucho y los utilizo muy poco realmente porque me da pena gastarlos Pero bueno, hay que gastarlos que para eso son Como colorete, como no, el Mau BMI de NYX que me parece súper bonito Y para finalizar con el rostro utilizo los Merilu de The Balm en los pómulos Para las cejas utilizo este kit de cejas que me envió la marca de Technique Lo estoy probando y la verdad es que estoy súper sorprendida Porque creo que no es muy caro y la verdad es que pigmenta súper bien Yo utilizo el tono más oscuro porque como me he teñido y tal pues ahora utilizo tonos más oscuros Y me quito el exceso con un cepillito Como rímel, como no, el Maxi Volumen de Daily Plus Tanto en las pestañas superiores como inferiores no lo puedo evitar Me encanta este rímel y se los recomiendo a todo el mundo Para finalizar con el maquillaje utilizo el labial líquido Damned de Kat Von D Y es un tono burdeo precioso Me da una pena usarlo porque este color no se puede conseguir aquí en Las Palmas Me lo regaló Zaina y me da mucha pena Lo utilizo a cuenta gotas porque me encanta y me da miedo que se me gaste Y este sería el resultado del maquillaje Ahora vamos al outfit que como pueden ver cuando hice el maquillaje llevaba un outfit diferente al que les enseño Y es que había grabado el outfit que les enseño en el maquillaje Pero no me gustó como quedó y lo grabé otro día Y bueno, el tiempo cambió, hacía más frío y bueno Dejo de donde son cada prenda en la cajita de información Espero que les haya gustado Les dejo mis redes sociales en la cajita de información Y les mando un beso enorme Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo ¡Adiós!